El cholo Simeone puso duda su continuidad. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó ayer que su contrato con el club rojiblanco hasta 2024 depende mucho de cómo termine el equipo la temporada. Con la clasificación para la Champions League como un factor clave, y repasó que cada final de campaña se junta con los dirigentes para ver cómo siguen. Con lo que este año no será la excepción. ¿Su intención es seguir más allá de esta temporada? Es que plantearse una situación tan simple como la explicas vos va relacionado a un montón de cosas. Hay un contrato que está relacionado a mi continuidad o no, hay obviamente un final de temporada que siempre nos juntamos a partir de. Gracias a Dios, cumplir los objetivos siempre, así que ya se enterarán cuando termine la temporada que pasará. Respondió en rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la víspera de la visita a los Asuna. Diego Simeone tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2024. Aunque dentro de él hay una cláusula que rebajaría la indemnización en el caso de que el equipo rojiblanco no entre en las plazas de la Liga de Campeones y el club decida prescindir del técnico a final de curso. Sin dudas esta temporada no está haciendo lo que el Cholo esperaba para su equipo. Tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Champions League, último en el B grande que compartió con Porto. Brujas y Bayern Leverkusen, y al quedar afuera de la Copa del Rey, en una dura derrota 3-1 ante Real Madrid en el Bernabéu. Al Atlético de Madrid solo le queda pensar en la Liga y en la clasificación para la próxima Champions.